Realmente no hay nada como estar en la naturaleza. A todas las chicas que estén mirando, espero que amen esto y aprecien que este es mi verdadero yo. A veces te conviertes en un espejo para otras personas por lo que no están haciendo. Hola, mi nombre es Gen, estos son Lady y Sigi, y esta es nuestra pequeña oficina en casa, Rosy. Construimos esto en 2020 y 2021 como nuestro pivote. Vayamos adentro. Así que bienvenidos a la cocina, esta es una de mis partes favoritas de la camioneta porque me encanta cocinar. Entonces, cuando estamos acampando o cuando estamos sedentarios durante una buena cantidad de tiempo, me encanta sacar mi estufa de camper. También tengo una hornilla pequeña que realmente tiende a funcionar bien para mí y luego solo cocino un montón, almaceno y congelo. Este es mi hermoso fregadero que también puede usarse afuera y puedo lavarme los pies o los de los perros. Eso es muy importante porque nos ensuciamos mucho, así que quería poder enjuagarme cada vez que pudiera. Me encanta tener el fregadero y la tabla de cortar sobre el fregadero. Para mí era muy importante tener espacio adicional y espacio adicional en el mostrador. Así que construimos esto con un bloque de carnicero, porque quería poder cortar tanto como pudiera. Todas mis verduras, todas mis frutas, nueces y semillas o lo que sea que esté haciendo. Quería tener mucho espacio en el mostrador para eso. Los cristales son imprescindibles. Los recogemos. Cada vez que sentimos el tirón y estamos en algún lugar vamos a comprar cristales y encontramos algo hermoso. Aquí abajo guardo muchos. Tengo mi tetera para el agua, con la que vivimos y morimos. Realmente, realmente me encanta tener esto. Y luego lo uso con mi prensa francesa, que me ha ido perfecto por la mañana. Y luego usaré mucho el resto del agua para lavar los platos, cualquier cosa por el estilo. Guardo muchas cosas de los perros aquí. Cualquier cosa realmente para la cocina. Papel higiénico, toallas de papel, agua extra, bolsas Ziploc. Tengo un vaporizador porque no me gusta dar vueltas desarreglada. No todo el tiempo, pero si necesito lucir bien, lo haré. Así que eso es algo de lo que mantengo aquí abajo. Tenemos un tanque de agua allá abajo y luego mi pequeña nevera aquí. Esta es una compra nueva para mí y estoy muy emocionada porque bloquea mi refrigerador y congelador cuando estaba conduciendo. Llevo mucho jugo aquí, como verán, y todo se caería cuando estoy conduciendo por la carretera. Me estaba volviendo loca porque es muy ruidoso y aterrador en ese momento. Así que obtuve estos pequeños pestillos para bebés y realmente funcionan de maravilla para mantener todo en su lugar. Me encanta que el refrigerador sea de 110 voltios, así que eso es realmente increíble y el tamaño me ha resultado perfecto. Pasé de la vida de la ciudad a una vida más pequeña y tenía curiosidad por saber cómo me sentiría. Si sentiría que era restrictivo. Pero es realmente perfecto, ya que puedo llevar justo lo que necesito y tiendo a no desperdiciar tanto la comida, así que realmente me encanta. Y luego, probablemente reabastezco cada, no sé, 4 o 5 días. Tengo muchos productos secos aquí abajo, que te mostraré. Esa es una de mis partes favoritas de la camioneta. Así que, el pequeño refrigerador ha funcionado realmente perfecto. Yo, he aprendido en el camino que hay una razón por la cual las personas compran refrigeradores de camioneta, así que me di cuenta de la cantidad de energía que consume. Puedo ver el encanto, pero esto funciona bien para nosotros, así que me encanta. Así que, esta es una de mis cosas favoritas en la camioneta. Necesitaba sentir que este era realmente un hogar para mí. Así que, esta es mi área de guardarropas y puedo guardar suéteres, franelas, mi impermeable. También guardo aún más ropa en estas bolsitas, así que las guardo ahí atrás. Algunas toallas aquí abajo están en mi despensa, que me encanta tener. Todo tiene un lugar, así que mantengo todos mis productos secos aquí y es fácil agarrarlos y marcharme cuando estoy lista. Así que me encanta tener esta despensa. Ha sido increíble para mí y estoy constantemente actualizándola y ajustándola a medida que aprendo lo que necesito y cómo necesito que funcione. Pero hasta ahora, me encanta la combinación de despensa y armario. Así que la vida en la camioneta me resultó natural, pero el momento fue muy interesante. Mis abuelos tenían una pequeña furgoneta BAU y solían viajar. Acampábamos todos los veranos cuando era niña en Carolina del Norte, así que me encantaba acampar. Amo el aire libre, me encanta estar en la naturaleza. Tengo, ya sabes, mi propio término acuñado de senderismo urbano cuando no puedo entrar en la naturaleza. Así que todos esos años en Chicago caminaba, pero lo hacía en la ciudad, que es una experiencia diferente. Pero realmente no hay nada como estar en la naturaleza y me siento más conectada a tierra cuando estoy aquí. Cuando pasó el 2020 y cerramos en Chicago durante tres meses tuve mucho tiempo para reflexionar. Eso es todo lo que pude hacer. Fue sentarme y pensar qué sigue, qué está pasando, qué tiene sentido, qué se siente bien. Y mantener mi lujoso apartamento en la ciudad no se sentía bien cuando tuve que recortar muchos gastos para salvar mi negocio físico. Así que estoy como, bueno, eso no tiene sentido. Ya me había reducido a un estudio. Empecé a ver todos estos vídeos de vida en camioneta porque era la primera vez en mi vida que podía sentarme y pensar y no tenía que estar en diez lugares. Nunca había tenido ese tiempo. Nunca había tenido tiempo libre desde que era joven hasta ahora. Siempre había estado trabajando. Siempre tuve múltiples trabajos. Así que pude sentarme allí y realmente pude cultivar como quería que fuera la próxima temporada de mi vida. Y me niego a permitir que otras fuerzas determinen eso para mí. Siempre quise viajar. Obviamente estaba preocupada por los gastos porque tenía, ya sabes, un negocio físico, y dije por qué no tomo el dinero que usaría para un apartamento durante el próximo año y lo pongo en una camioneta y luego puedo ir a donde quiera. Puedo vivir donde quiera. Puedo volver y ocuparme de mi negocio cuando lo necesite cuando el mundo cambie de línea, sin importar cómo eso se vea. No sé cómo se verá eso y simplemente no quería poner todos mis huevos en esa canasta. Eso no tenía sentido para mí. Así que pensé, ¿por qué no arriesgarte otra vez y hacer algo que realmente siempre has querido hacer? Sabes, que te detiene. Así que decidí construir una camioneta. Así que este es mi baño. Para mí, era realmente esencial al viajar. Al viajar sola, tener un espacio privado si lo necesitaba. Si estábamos acampando y era el medio de la noche no quería tener que ir a buscar un baño y dejar a los perros en el auto. Eso no es realmente lo mío. Así que construimos esta ducha. Tengo un inodoro Dometic, el inodoro de casete, que en realidad funcionó de maravilla para mí porque somos más una familia de campamento híbrida. Funciona muy bien poder usarlo e irme cuando lo necesito y usar el baño en medio de la noche. Así que me encanta eso. Y luego tengo una cortina de ducha de lino, que me encanta porque es antibacteriana. Entonces, una vez que se seca, no tienes que preocuparte por el moho ni nada por el estilo. Así que eso fue realmente perfecto. Originalmente quería una de esas puertas correderas que todo el mundo tiene. Esas bonitas. Pero estéticamente no me estaba lamando. Así que dije para mí que me encanta el lino. Toda la visión de la estética de la camioneta era suave y dulce. El mundo estaba en llamas y necesitaba que todo fuera más suave. Así que, este es el espacio habitable del comedor. Quería tener un espacio habitable convertible porque cuando estoy de viaje trabajando, quería poder distinguir entre el día y la noche. Sentí que era muy importante para mí como ritual para pasar del día a la noche. Diré que no lo he usado tanto como pensaba. Así que aprendí la lección, pero igual me encanta tenerlo. Así que no me arrepiento de tenerlo. Esta mesa está en un montura lagoon y luego se pliega para hacer el marco de mi cama y realmente me encanta eso. Así que, mis gabinetes son algo que realmente amaba. Tuve que volver a apostar por el tejido de caña cuando buscaba calidez y suavidad. Esto fue realmente nostálgico de los años 70 y 80. Soy una niña de los 80, así que eso me encanta. Aquí arriba guardo baterías, cargadores, cualquier tipo de electrónico. Aquí atrás mantengo mis prendas de jean y todos mis pantalones. Probablemente tengo más ropa que el promedio de las personas que viven en camionetas, pero nuevamente, sentí que este era mi viaje y mi viaje solamente y quería hacerlo en la forma en que quería hacerlo, por lo que sigo reduciendo poco a poco, pero en este momento esto funciona bien para mí. Esta es como mi barra de desayuno y café, así que tengo café, batidos, mi prensa francesa. También tengo esencias florales para mi agua. Puedo contarte sobre eso más tarde, pero todo lo que entra en el cuerpo y el bienestar va allí. Aquí arriba tengo material de botiquín de primeros auxilios, cosas para los perros. Tengo mi pistola para cuando me duelan los músculos. Te va a encantar esto. A todas las chicas que miren, espero que les guste esto y aprecien que soy yo realmente. Esos son mis zapatos. Y ni siquiera estoy enojada por esto. Son mis zapatos. No estoy dispuesta a renunciar a un montón de zapatos porque trabajo en distintos lugares. Soy dueña de salones en todo el país. Hago capacitaciones en todo el país, así que tengo que encarnar al director ejecutivo y también a la chica de la camioneta. No soy ni una ni al otra, soy las dos cosas. Así que me quedo con los zapatos y ya está. Así que, la vida de camioneta era un término interesante para mí, pero si realmente retrocedía, en realidad se veía perfecto. Había tenido mi negocio de salones de belleza durante 13 años. Estamos en varios estados. Tengo un programa de capacitación en el que puedo ir y capacitar a otras personas para que se abran bajo nuestra marca. Así que pensé, bueno, sigues diciéndote que pivote, así que voy a pivotar, pero no se verá como tú piensas. Así que construí esta camioneta y ahora puedo ir a los entrenamientos donde quiera. No tengo que preocuparme por reservar hoteles, reservar vuelos. Viajar obviamente se volvió algo loco con todo lo que sucedió en el mundo, y es mucho más relajante estar en la camioneta. Así que así es como como me mantengo en el camino. Mis negocios de salón han regresado, y eso ha sido realmente increíble. Tengo una gerente que ha estado conmigo durante 5 años, entonces ella dirige nuestra tienda. Yo voy y vengo, creo que seré un pinzón a tiempo completo porque me encanta estar en la carretera por completo. En los veranos paso mucho tiempo en Chicago, pero esto es perfecto porque puedo irme todos los fines de semana cuando quiera e irme de viaje. Así que me da lo mejor de ambos mundos. Como dije antes, ya no soy una directora ejecutiva de la gran ciudad. Ese título no encaja del todo. He evolucionado y he cambiado y la vida ha cambiado y esto encaja perfectamente y me encanta ayudar a las personas a iniciar sus propios negocios. Así que nada se sentía mejor que Rosie. Yo le diría a cualquiera que esté en su propio proceso de viaje empresarial confíe en su instinto. Si tu corazón y tu alma siguen llamándolo y diciéndote que puedes hacer algo diferente, hazlo. Tengo una regla general, posiblemente no compartas eso con todos los que te rodean de inmediato. A veces te conviertes en un espejo para otras personas por lo que no están haciendo. Así que si vas con toda tu fuerza en tu entusiasmo y vas y le dices a tus vecinos o tu amigo o tu primo o tu hermano, tu madre, eso podría traerles algo que no tiene nada que ver contigo. Y luego están proyectando negatividad en tu idea y luego, de repente tú estás como. Realmente quiero hacer esto. Y luego, de repente, te estás cuestionando a ti mismo y estás dudando de ti mismo. Eso me ha pasado muchas veces durante este proceso. La gente te dice, tienes que luchar por tu negocio, tienes que estar ahí arriba. Sabía que teníamos un periodo de otro año de inestabilidad y sabía que era ahora o nunca para mí si iba a intentar algo diferente y no me arrepiento. En mi banco de almacenamiento de este lado, tengo mi tanque de agua. Tengo un tanque de agua de 40 galones que ha sido suficiente para mí. También tendré herramientas. Lonas, cualquier tipo de cosa miscelánea que pueda necesitar. Aquí tengo toda mi electricidad. Así que tengo 6 baterías de litio de 100 amperios por hora. Tengo mi inversor. Tengo otro juego de herramientas ahí abajo. Pero todo esto es eléctrico. También tengo un calentador de agua. Así que eso realmente me ayuda cuando necesito agua caliente. Y luego tendré mi panel de control aquí para poder ver cuál es mi uso de energía, cuando necesito enchufar, cuando necesito recargar y puedo monitorear todo allí mismo, lo cual me encanta. Así que esta es mi forma de área de garaje. En realidad se ajusta justo a lo que necesito. Me encanta mi porche mosquitero. Es una de mis cosas favoritas. Tengo mi llenado de agua aquí. Tendré mi tanque de agua, mi manguera de agua y eso es todo lo que mantendré allí. Aquí guardo todos mis suministros para acampar, que me encantan, y los guardo en estas cestitas. Así que tendré linternas, una alfombra, mis sillas para acampar, hamacas. Todo lo que necesito para estar cómoda cuando estoy acampando está ahí. Y luego aquí abajo puedes acceder a las fuentes de energía desde atrás. Así que tendré mi controlador de cargador para mis paneles solares. Tendré mi panel de control principal, mi inversor. Y, de nuevo, todas las baterías están debajo del banco. Le diría a cualquiera que esté pensando en unirse al movimiento de vida en camioneta que realmente, cuando te asustas, la duda y el miedo se cuela en todos los momentos de nuestras vidas para siempre. Y esa es una de las características con las que realmente queremos jugar y aprender a bailar. Es el miedo y la duda. Nunca se van a ir. Puedes estar en la cima del mundo. Sabes, antes de que el mundo cambiara hace unos años, mi negocio estaba en su mejor momento. No tenía deuda. Esto viene de alguien que no tenía hogar cuando era adolescente. Eso fue algo realmente importante para mí que realmente importaba. Trabajé durante tantos años para construir esa base para mí y luego aprendí que esa no es la base, el dinero no es la seguridad. La seguridad viene de dentro de ti mismo. Entonces, si estás pensando en hacer algo que te asuste, te diría que te inclines, realmente, realmente baila con ello y pregúntate por qué le tengo miedo. ¿Qué podría pasar? Pienso en momentos en los que he hecho algo aterrador y cuál fue el resultado. Siempre fue bueno, sabes, nunca he tenido una experiencia en la que me sumergí en algo que me asustara y no resultó ser algo realmente hermoso para mí y para mi vida. Entonces, si lo estás pensando, te diría que realmente te sientes contigo mismo, te quedes callado, hables menos con otras personas hasta que realmente te sientas firme en tu decisión y en lo que es correcto para ti porque nadie lo sabe. Pero muchas gracias por seguir a lo largo de nuestro recorrido de la camioneta. Si quieres seguir en contacto conmigo, estoy en Instagram como arroba zenien barra baja. Arroba Glowout Salons es mi negocio y te veré en el camino.